Y nosotros estamos aquí hoy marchando casualmente por ustedes, por la Lucía, por Miguel, por todos los presos políticos y por nuestros mártires. ¿Quién es la Lucía Pineda Ubau? Una periodista que recibió un reconocimiento aquí en Costa Rica, pero hasta el 18 de abril era una servil del tirano de Daniel Ortega. Y que me disculpen los del MRS, pero el MRS, y se lo dije tal vez una semana antes de que nos encarcelaran y la suben para una en una entrevista. El MRS, bueno, como decimos popularmente, son cuatro gatos. O sea, el MRS no es un gran partido, no es un gran movimiento. Y me disculpen Riquel, fue del MRS, pero, 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 puchicas, son cuatro gatos. Última hora, 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 última hora. Última hora, tenemos una noticia muy importante. Vamos a dejarle el mensaje ahorita para que ustedes, ustedes mismos juzguen. Vamos a hablar también de verdades incómodas, ¿verdad? O sea, que a lo mejor yo con esto voy a quedar mal con alguna parte de la audiencia, pero vamos a hablar de realidades ahora. Primera pregunta, ¿cuál es? Si hay divisionismo y partidos anjudos que se presten a esto, si va dividida la oposición, asimétricamente incluso, ¿podría ganar el FSLN las elecciones en el 2021? El FSLN podría ganar aunque fuese unida toda la oposición. Y por eso es que nosotros planteamos, y el lema de esta Policía Nacional es reconstruir. La Policía Nacional es reconstruir. No es cierto de que hubo un golpe de Estado. Nicaragua fue víctima de un intento fallido de golpe de Estado. Félix, se ha hablado de financiamiento de los Estados Unidos a la oposición de 10 millones de dólares. Los fondos que son cuestionados son los fondos de AID. AID tiene algo que a mucha gente le incomoda, pero es que realmente son fondos del Congreso de Estados Unidos y están los reportes completos. Ustedes pueden buscarlo, cualquier persona que pueda hacer Google, y aquí está, son 15 millones de dólares que se han desembolsado en 70 actividades desde el 2015 a la fecha. Solo tener la oportunidad para agradecer, reconocer y pedir disculpas a los que nos prepararon el camino para llegar a Abril. Hace cinco años nos comenzaron a preparar el camino para Abril. Y que destruyó la economía. La economía la destruyó la dictadura, por eso es que no vienen inversionistas. A ver, Eddy, responde vos, ¿por qué no quitan los tracts? No le importa el pueblo, que se está muriendo de hambre por la culpa de ustedes, los empresarios. Un gobierno que tiene 130.000, 140.000 empleos que comience a trabajar en cómo bajar todos sus costos. Le pedimos a la comunidad internacional que bloqueen económicamente a la nación. Pero ese es un costo que vamos a pagar los nicaragüenses. ¿De dónde agarran para hacer viajes? ¿Para dónde agarran para tantas cosas? Preguntaba el amigo inteligente de dónde sale el presupuesto para esos viajes. Eh, decir este, eh, decir este, eh. Una institución, yo tengo. Una institución, yo tengo. Yo tengo una institución que represento. Tenemos todo el respaldo del sector privado para tener resta a participación activa. No estamos locos. Soy un nicaragüense más autoconvocado. Soy un nicaragüense más autoconvocado. Provecho para decir que yo tuve el gusto de ser miembro del PLC hace 20 años. Naturalmente soy liberal, vengo del liberalismo. Naturalmente soy liberal, vengo del liberalismo.